un poquito diferente un poquito diferente al formato que hemos traído anteriormente hoy va a ser una plática no va a ser tanto ruta ni nada va a ser un poquito una plática de rutas anteriores de experiencias de donde hemos andado donde han andado con lo que voy a platicar porque no va a ser tanto una entrevista vamos a cambiar un poquito a la entrevista vamos a hablar con dos cámaras de acá de juliacán de odiosos de culichis team culichis odiosos team al revuelteado que tienen muchos años muchos años en esto han traído carros desde cada llanta chica llantas grandes ahorita sus carros son cráveres completamente carros con llantas grandes entre 47 entre 44 entubado doble transfer etcétera etcétera por lo pronto vamos a para que vean a presentárselos y quiénes son ya para como vamos viendo vamos a ir platicando un poquito y platicando lo mejor que uno que otro viejito que el código con otro otro muchachito que que se encontremos ahí que que también en nuestro menester para que nos platique un poquito donde han dado porque estos plebes son vagos son vagos no nomás de andar en sinaloa no que en chihuahua que en que en nogales en sonora en que of the hammers en durango todo vivo para ver por eso vamos a ver ahorita que nos platiquen un poquito de dónde han dado y cómo ha sido su vida en este mundo que es el 4x4 y más que nada el crawler bueno pues como les comenté aquí tocan las dos personas que que tienen como le dije mucho tiempo en este en este en este rubro en este 4x4 en el crawler y todo el power que traen aquí y tengo a humberto pito ochoa de acá de culiacán sinaloa a polo lópez también alex el polón les digo ellos se puede decir que para mí que yo que yo tengo poco con esto tengo 45 años apenas con esto son los precursores que para mí que hay que le hago en los carros y esto porque la verdad tienen mucha experiencia mucha experiencia en esto de lo que son modificaciones de lo que son rutas que han vivido todo eso y por eso quisiera platicar un poquito con ellos para que nos platiquen un poco de dónde han dado de sus experiencias de sus carros de todo lo que tenga que ver en esto 4x4 y del crawler por lo pronto creo que empezamos con este que se le habla más fácil a lo que es la palabra y decir echar mentiras y todo el power por el piti piti compa cómo está al tirante el chingazo creo que de cable porque es un tema que aquí en sinaloa es un poco es un poco ámbimo el tema que les gusta más las dunas los motores grandes los aranjones no es tanto que los carros grandes llantas grandes actuados es algo que no se no se ve muy común aquí como la pues como dices tú este claro que yo te voy a platicar una historia como empecé yo con culiche steam que creo que como antecedentes y vamos a empezar a hablar de crawler yo empecé 4 cilindros de bueyes llantas 31 pero no 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 era que le damos a las piedras era más que le damos a cualquier tipo de ruta obviamente era un carro que era el pretexto para salir de la casa era el pretexto para salir de la casa pero como dices tú en culiacán ustedes tienen mucho mucho donde abarcar las rutas de piedras rutas de arena rutas de playas todo por todo hay mucho donde es donde sale en culiacán y hay muchas opciones pero pero bueno hasta que le gustan las dunas arma y prepara su carro para las dunas tiene donde darle si es y si hay donde darle que le gustan las piedras arma su carro para las piedras y en culiacán que le damos a darle entonces te decía cuando yo inicié en esto pues yo andaba en las rutas pues más de terracería más de recorrer kilómetros distancias rutas florales pues rutas florales pocas veces obstáculos y ese tipo de cosas entonces por ahí en alguna ocasión me invitaron ellos que ellos ya eran parte de culiche steam donde polo es el presidente nos invitaron ellos me invitaron perdón y me empecé a integrar yo con ellos a las piedras y caso curioso desde la primera vez que yo salí a una ruta con ellos dije yo en esto me quedo ya no me ya no me interesa buscar por otro lado pues ya no me interesa buscar en el motor grande yo quiero piedras yo quiero piedras trepando por todos lados si desde que yo los acompañe yo dije en esto me quedo la primera vez que yo fui con ellos yo ya trae una modificación en el carro yo ya le había hecho 8 cilindros, le había metido diferenciales más grandes, le había metido llantas 35 iba empezando ¿no? obviamente cuando uno empieza todo hace mal ¿Cuántos años desde eso? hace 11 años 11 años que llantas 35 o 11 años era una llanta gigante si no había muchas y una llanta enorme no había muchos 35 pero por ejemplo ahorita empezaban a ver las llantas 33 ahorita empezaban a ver ahorita interrumpo mi historia un poquito para pasarle un poquito la voz a Polo Polo fue el primero que trajo llantas 40 aquí en todo Sinaloa entonces el precursor real de las piedras en Sinaloa es Polo López entonces a mí me gustaría que Polo platique esa parte de la historia de cómo es que él empezó y dijo porque me imagino que eso fue tú dijiste Polo porque en ese entonces habíamos varios que nos gustaban las piedras pero nadie se animaba a pegar ese brinco que te pegaste pero todavía todo el mundo traía 31 el carro más grande era el 31 y traía positivos y era lo más chingón que había necesitado no se ve los bloqueos ni nada estoy hablando hace de 12 años 11 yo debo tener más de 16 años por eso agarré una chero siempre a mí siempre toda la vida desde morir me gustaron pero déjame te hago una pregunta específica o sea cómo fue que tú dijiste porque cuando ya te decides andar con carros grandes, llantas grandes, diferenciales grandes pues tienes que tener compañeros o un equipo que traiga lo mismo que tú para salir a rutas porque solo pues no en ese entonces que nada más eras tú que empezaste a fabricar doble tramo que empezaste a armar con diferenciales grandes y que empezaste a metiste llantas 40 o sea, qué fue lo que pensaste o sea, con quién voy a salir a ruta o quién me va a seguir el rollo o cómo lo voy a hacer para yo usar el carro que estoy armando para el tamaño de carro que armaste en ese entonces pues no es que lo haya planeado ni lo haya pensado simplemente como te dije ahorita a mí desde morrillo me gustaron lo que hicieron los 4x4 siempre mi ilusión fue tener un chingado 4x4 o sea, había madre de 4x4 ya me estabilicé hablando de que mi vieja ya me dio permiso que hasta la fecha quién sabe el permiso está cabrón es que otro camarada que también padece de lo mismo a ver, pasenle, pasenle es un jovencito es un jovencito que apenas está empezando en esto de la ruta es novato, es novato está novato yo empecé, mi vieja me dio dinero hace 40 años me empezó a dar dinero de hierro desde que andábamos de novios desde que andábamos de novios y a la fecha he aprendido mucho de este personaje lo que le pasa, el vehículo, ella lo resuelve, lo paga un saludo para su esposa te amo Mirna quiere salir el pique viene quiere salir el pique viene quiere salir el pique viene y ahora mis hijos que ya trabajan son los que mantienen rodando este carro que lo hicieron a un lado por allá es que es un carro viejo ustedes ya comentaron como entraron al 4x4 a la piedra y eso yo dije me voy a quedar en el 4x4 porque he disfrutado toda la vida de estar jalando estos carros viejos cuando los quedamos tirados cuando se quedan pegados yo los galo bueno, volviendo al tema donde empezamos yo compre la camioneta y dije chingue su madre yo la voy a armar y fueron las primeras 33 que hubo en Culiacán fueron las mierdas 33 con sus diferenciales de la 30 35 atrás era una XJ 88 es que esta inicialmente de aquí partió eso es lo que terminó el aborto que quedó después de la XJ si pero el principio de todo fue una XJ pero ya no trae ni un tornillo pero lo que inició fue una XJ ni los papeles no me querían meter al bote los diferenciales que traían las XJ era el delantero y el doble transfer y ya lo mudó todo al buggy pero ya no quedaba pero inicialmente fue una XJ y la primera ruta que salí yo sin conocer a nadie yoarme en mi carro todo el pinche equipo y en fashion cantoneras snorker parril bonita y todo eso la primera ruta me metí en internet contacté a unos compañeros hicieron una ruta de Cachidorta de Durango de San Ignacio y ahí empezamos y ahí empezamos y pues ahí empezamos y pues íbamos toda ruta floral por el camino empezando el barrio de San Javier y un peñascado y me metí y ahí fue un edificio esto que me gusta y ahí me siguió otro loco detrás de mí el Pulai y ahí se quedó tirado que reventó el filtro de aceite de motor y ya empezamos empezamos a salir cuando hubo necesidad de hacer otra modificación cambiaba diferenciales ocho libros y ahí le metí las cuarenta y pues ahí hubo las cuarenta las cuarenta terminó en Culiacán oye Polo y yo que soy miembro de bueno Marvin y yo que somos miembros del club culichis estudiosos team todos ya sabemos que culichis estudiosos team viene de fusionarse dos grupos dos clubs principalmente culichis que es el club más viejo que hay en Culiacán es el primer club que hubo en Culiacán y Odiosos que es un club alterno que hice yo porque cuando yo ¿por qué? platica ¿por qué Odiosos? por simpático me imagino porque bueno no sé si esta historia todos están de acuerdo con ella pero es la parte que yo te puedo decir cuando nosotros empezamos a armar las salidas con Odiosos a nosotros nos decían los Pipis a Joy por representativo en ese entonces era el Gus el Gustavo un camarada Gus Cáceres el Billy el Sergio Cáceres el Noé Cáceres de Mariscos del Norteño los dos hermanos mi comadre la Chepis la Chepis la Chepis la Chepis la Chepis y yo en ese entonces se hace cuenta que si era una ruta grande de piedras pues yo me iba con los culiches ah el Chapo también empezó con los con los con los Odiosos Chapo fue los que empezamos con el club Odiosos este y cuando salíamos a una ruta de carros chicos pues se hace cuenta que llevamos la bandera de Odiosos pues entonces eran dos club era doble bandera doble bandera pero la realidad fue que salíamos todos juntos a la ruta pues salíamos todos juntos éramos la misma bola hasta que llegó el día que dijimos sabes que para que unos culiches y otros odiosos y le pusimos el nombre juntos entonces así fue como inició el nombre de Odiosos es porque nos decían los Pitis los Pitis por acelerados por escandalosos por lo que tú quieras pero Odiosos porque son odiosos no más no pueden para que no nos dijeran los Pitis entonces dije yo pues si ya nos van a conocer como Odiosos pues mejor hay que llamarlos los Odiosos una vez entonces empezamos nosotros mismos a decir los Odiosos y ya en lugar de que ahí van los Pitis mejor ahí van los Odiosos es lo mismo pues no va a que el nombre es diferente es lo mismo pero sin sin agraviante para mí entonces en la poca salió el Mochis en el congreso del Mochis de calazón de Culiacán porque te subes arriba de los carros no, no es que cuando te subes una cosa de estas es que si pues que como dice como la Chepis en Chihuahua que en Chihuahua fue donde se quiso subir y que le pasó a Alejandro por un lado mi compadre Alejandro quítese la chica que quiso ser odioso por pasarle por un lado a todos y que dejó a Alejandro Pérez y fue al odioso y pasarle por arriba y que se enojó se le trepó se le trepó porque fueron mas odiosos que el mas odiosos que el pero no dejas de ser odioso exacto que Alejandro bien o mal es odioso porque anda la bola anda la bola bueno entonces el origen del tema de como se dio el nombre de Juli si son los Team pues es ese no pero realmente a mi me gustaría saber la historia de como se formó Juli a raíz de esa ruta del Tayotita de esta chica de esta chica de lo grano de Tayotita de hace que 12, 13 años no 16 16 años 16 años un grupo de gente ya tenia el guacho todavía no carros 40 años con el guacho y otro pero así lo hace una persona cuando lo mantiene la vida todo paga ella ni el signo del agua pago ella jajajaja que chula eso te da tranquilidad en el corazón pues de ahi nació de ahí nació lo que pasa es que en esa ruta nos juntamos el que organizó esa ruta fue Tulai que tenia su tienda de partes de los brangos de los brangos de los brangos por eso se arrimó Huascar el temo varios compañeros nos empezamos a reunir en 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 por lo Obregón si pero a raíz de que la salida fue con ella nos empezamos a conocer y me dijeron hay que juntarnos Juan Carlos Calderón fue el que tuvo la iniciativa porque era otro que buscaba un trataste para irse a tomar y nos juntaron y nos juntaron si si la verdad que eso fue nos empezamos a reunir en un estacionamiento de un negocio de tortas en Capeco Obregón en Culiacán en Culiacán ahí pero después se cambiaron allá a López al terreno de López ahí nos empezamos a reunir pero pues al modo ya sabes cómo se hace de la madre la basura los olores etcétera y pues ahí era la oficina entonces el señor llegó así medio esa sabroso un día en la noche y la tarde y eso y al modo pues yo era de los últimos que me iba llegó y empezamos ahí a platicar y dijo que ahí había un terreno de Don Poncho López tío del señor y yo se lo cuido él pues yo para que le ayuden a cuidarlo de ustedes y entonces nos nos auto prestamos el terreno y ahí nos empezamos a reunir y ahí nació o sea y alguien decidió hay que ponernos un nombre y así se fueron dando los puntos y había Siena y había Siena y había Siena claro había Siena cuatro por cuatro cuatro por cuatro el Tulay el Lino Neiva en pocas palabras los de billetes que eran entonces el gobernador de la familia y él fue el que tenía su suplica Lino Neiva etcétera y era un grupo de de gentes que se hacían llamar Culiacán y cuatro por cuatro nosotros pues ahí platicando los Vega el Ricardo Vega me acuerdo que papi surgió o en huasca que nos llamáramos Culichis y así quedó Llegamos a juntar hasta 70 gentes en los miércoles, vehículos y pilotos, todos los clubes. No, es que usted es pura piedra, no, es que usted es pura ruta floral, entonces pues empezaron a segmentar como es natural en todos los clubes. Muchas gracias, y todos muchas gracias. Oye, ahí se les decía, a esa gente, veíamos videos ahí en una tele, ¿verdad? Lo de tener. Y le dije, oye, ¿te gustan las dunas? Vean las dunas y traes videos. ¿Te gustan las piedras y ahora tienes tres videos? Para llevar material para pasarla en la junta. Pues estábamos ahí hasta las 1 o 2 de la mañana, a las 9 de la mañana. Sí, porque, porque, vale la pena mencionar que las juntas de nosotros de los giperos son juntas nomás para ir a platicar de lo que hicimos en la ruta. Sí, pues pira, pira hacer lo que hacemos ahorita, pues pira a tomar, pues. Para platicar lo que hicimos en la ruta. ¿Tamaro lo fue? Muchas gracias por cierto. Y aún así el grupo se desmendró un... Sí, es normal por tiempo, ¿no? Por lo que sea. Luego a alguien se le ocurrió cobrar una cuota para el mantenimiento del terreno. ¿Tamaro lo fue por cierto? Pero, pero, realmente no veo yo necesario que los clubes se empiecen a separar porque empiezan a haber diferentes carros de diferentes capacidades. Y no por hacer menos a nadie, mucho menos aquí al señor. Sí, porque Miki trae un carro, Marvin, tú ya lo dices, llantas 37 pulgadas que a lo mejor no trae el mismo tamaño de llantas que algunos de nosotros, pero el carro de Miki trabaja muy bien y él como piloto lo sabe usar muy bien y le ayudamos mucho con el espoteo y... Sí, sobre todo. Le marca mucho, le marca muy rápido, pero no logramos controlar. Es el de ULE. Pero yo creo que es el del grupo de nosotros, es el que tiene el carro con llantas más chicas que resuelve los obstáculos más difíciles. Que le da por donde ustedes le damos. Ajá, sí, sí. No hace menos él su carro. Y nosotros sabemos cómo lo pilotea y le ayudamos a que resuelvan los obstáculos. Entonces, por eso te digo que no vale la pena que los grupos se dividan porque uno quiere llantas más chicas o después no quiere más grandes. En el grupo de nosotros hay muchos caros que ya están 35, pues. Y de vez en cuando salen. Que no salen, pues. No, la mayoría no salen. De Chapo no va a estar hablando, ¿no? No, de Chapo sí sale, ahí anda. Y salen, pero hay otros que no. Sí. Tienen carro. Eso sí. Como la mayoría de los clubes. A ver, pues, pero... Es que realmente, como dices tú, volviendo a los clubes, es muy difícil que todos salgan a un tipo de ruta porque, como comentabas, hay muchos que les gustan las dunas. Yo tengo mi carro para las dunas, para que no se raye, para que no se descomponga, para que esto. Y en ese mismo inter, tú tienes un carro que son para las piedras. Pero eso para las piedras sirve para las dunas, a lo mejor, que nos van a ser el mismo de madre que haces. Se defiende. Y que haces para que andes ahí. Sí, pero ya andas, pues. El chiste es andar entre la bola, andar entre... Vamos a la ruta, fin de semana, vamos a la ruta de la piedra. No, que vamos a la arena, vamos a la arena. Y andar, como dices tú, no tiene caso de andar abriéndose. Abriéndose el club porque si andas en el club es porque ahí tienes tus amistades, tu círculo social, donde andas y la madre. Y no tiene caso de comer. Ya andas más chicas, ya andas más grandes. Oye, el club es un respaldo, ¿no? Te sales, sales en un grupo y sales con el grupo, la ruta, con el carro entero, con el carro incompleto. Sí, porque hay que aclarar que si tú sabes la ruta, eso creo que es algo que hay que preparar mucho, que nunca vas a salir solo. ¿Por qué? Porque siempre te va a hacer falta alguien. Mínimo son dos carros o tres carros, como dice Pueblo. Mínimo tres carros. Son tres carros, ¿por qué? Porque se descompuso uno, luego uno jala al otro, y pues entre los dos hay que dejar el carro ahí, desarmamos chavos mecánica, pero salir solo está muy difícil. Salir solo no se puede salir solo, por más que vayas a la playa, no se puede salir. Salir a las tortillas, como muchos. Uy, que así lo hacemos, que así lo hacemos a venir a Walmart, a venir a la bodega, a comprar refrescos y eso, pero, pues hay para todo. Hace rato el Piti preguntó que cómo decidí brincar a 40, simplemente no lo decidí. O sea, a mí siempre me ha gustado la piedra, como te dije yo, esa vez que fuimos a esa ruta. Pero, 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 pero tú analizaste, o sea, tú dijiste, ah, como yo quiero darle las piedras, necesito irme a 40. No iba a escalonar. Porque en ese entonces veíamos una llanta a 40 y se nos hacía un monstruo, o sea, algo impresionante. Como era un aparato de control de esto, que esta es 40, tomo y esa es mucho más grande. Por eso, pues, pero el ojo se va acostumbrando tanto al tamaño de la llanta, que ahorita ves una 40 y se te hace algo muy normal, ¿no? Y este aparato, 40 y cuando yo quiero 40, es una llanta, ahorita yo quiero 42 o 44, porque te hace más chiquita la llanta. Pero en aquel entonces, yo nunca había visto una llanta a 40 en vivo y me tocó ver a Polo ahí en el club. ¿Por la primera ruta que fuiste con nosotros? ¿Se llama Palanona o Palanita? No, en la ruta a Tres Ríos. Antes de ir a la primera ruta con ustedes, el Reggio organizó una ruta a Tres Ríos y yo fui de ingresado sin seguir con ustedes. Ahí fue cuando iba a estrenarnos las 40. Y que terminamos en el Foro Tecate. Ahí fue la primera vez. Entonces, cuando yo vi la llanta, o sea, yo traía 35. ¿Y su punto estaba en grande? Sí, porque en el club donde yo estaba, que no era un club, o sea, yo empecé con los camaradas que son ahorita parte de, algunos son Juliacan Extreme, algunos son Chavo Rujo, algunos de varios clubes. Entonces, yo empecé con ellos, pero no había nombre de club si simplemente hacíamos salidas y todo eso, ¿no? Entonces, cuando yo compré las 35, yo creo que nada más había uno que traía 35. No me acuerdo muy bien, pero no era muy común ver una de las 35. Pero cuando yo veo la camioneta de Polo poniendo a las 40, yo digo, ¡ah, cabrón! Es un mundo de diferencia. Es un mundo de diferencia, pues. Entonces, por eso digo yo, es que fue un brinco muy grande. ¿Ni sabían para qué eran los 8 billos? ¿O por qué los pones? Está tan loco, ¿para qué los pones? Está tan loco. El tránser también. Menos. Pero sí me tocó ser propulsor en muchas modificaciones que traen los cargos, ¿no? Algo que se usa ahorita. Y ahorita es muy común. Por ejemplo, esta es muy común. Esta hecha con Polo Loco, ahí con el Mane, hecha ahí, ya que tiene poco que se hizo ahí. Ahí se hizo. Pero sí, no es que lo haya pensado, simplemente a mí me gustan las piedras, es lo que me divierte. Pero sabías que la medida de la llanta era importante para la área de las piedras? Claro. Sí, porque ya me metí en muchos problemas con las 33, buscaba pasos que no eran para las 33. ¿Por la calabaza? Y la brincara a 35. No, es que los diferenciales que yo traía eran un dana a 30 y un dana a 35. Pues un diferencial es la verdad. Chiquito. Chiquito. Y aún así quebré pocas veces, porque mi manejo es un manejo más suave, no es tan violento, entonces es más crauleado, entonces cuando decidí modificar, entonces ¿para qué me voy a traer? Explica. Es lo mismo que te iba a preguntar, a la gente que no sabe qué es crauleado, porque crauleado, ¿qué diferencia puede tener a un manejo, como dices tú, más agresivo al crauleado? Explica la diferencia, que es un poquito diferente al crauleado. El manejo crauleado es un manejo de muy baja velocidad, de alto torque y de precisión. Estás en un obstáculo, en una piedra, todo torcido, con una llanta aquí, otra llanta acá, la de atrás está atravesada, y ocupas ir a lo mejor por el filo de una piedra para que no se te resbale. Entonces cuando tú traes violento a tu carro, cuando traes más rápido, pues simplemente ese acelerón para que cualquiera caminar se patina y se resbala. Y aparte también es cuando quiebras algo. Y quebras un carro. Entonces el crauleo, al bajarle la relación a los pasos, para eso es un doble transfer. Así es. Pues es donde te da la precisión y el tiempo. Son temas más complejos, pero al final de cuentas el craule es que traigas más torque. Torque, qué velocidad, qué fuerza. Que tu carro va muy despacio, pero con mucha fuerza. Sí, sí. Con mucha fuerza. Y al final de cuentas el craule, si estás resolviendo un paso complicado, el que vayas bien lento, pero con mucha fuerza te da la precisión para acomodarte. Que puedes ir manejando despacito. Vas despacito porque eso realmente va a esa vuelta de rueda como son. Y muchas veces el problema más común que tiene mucha gente es que esos acelerones nunca se te acomodan. O tienden a pararse y luego a darle para adelante y todo ese movimiento hace que se caiga. Entonces, en un crauleado tú puedes ir en una relación muy lenta y se va y se va y se va y no va a ser el circo romano con todo. Cualquier carro que traiga. Mínimo es el tentón al acelerón y ahí va. Y aparte que como sabes que estás crauleando muy despacito y tú ya estás dando vuelta muy, muy despacito. Entonces, eso te da la oportunidad de tú ir viendo cuál es la rueda. Digo, no sé los demás, pero yo en mi caso cuando voy manejando, yo pareciera que estoy grabando en mi cerebro por dónde voy a pasar. ¿Por qué? Porque tú tienes más o menos como unos 3 metros o 4 metros ciegos que es lo que tú no ves allá adelante. Esa capacidad conectamos al spotter, ¿no? Porque se me olvida a mí. Sí, pero tú como piloto tienes, bueno, lo correcto es que tú como piloto decidas por dónde va a pasar y el spotter simplemente te va a ir guiando la parte que le estás viendo. Por eso tú te bajas, antes de dar el paso a por dónde vas, te bajas, me quiero subir por aquí, por aquí voy a trepar, este entro lo voy a bajar allá y la voy a subir y tú vas a comandarte por dónde va a pasar el carro antes de que pase. Pero esta parte sí es una clave en eso del crawl porque tú vas grabando lo que tienes por delante. O sea, grabando me refiero a lo memorizas en tu cabeza. Entonces, tienes 3, 4 metros por delante de ti que son ciegos porque la luz de tu carro que trompa a tu frente no te deja ver esas piedras que están ahí adelante. Pero como tú las viste antes que tú las grabaste. ¿Dónde vas a ponerle llanto? Ah, es decir, tú vas manejando y tienes que llevar el panorama en dos tiempos. El panorama de lo que estás pisando más el panorama de lo que vas a pisar 4 metros después. Entonces, tú ya sabes que tenía una piedra del lado izquierdo tú decís si la tienes que subir o la tienes que hacer de un lado. Pero cuando llegas a esa piedra ya no la ves. Entonces, tú tienes que tomar la decisión a dónde mueves tu volante en base a lo que tú viste para resolver los obstáculos. yo creo que esa es una de las partes más importantes del crawlleo. Del pilotaque. Sí, más o menos del esporte. Y el esporte no la ves. Pero como dices tú, muchas veces si no viste o te bajaste tú, a lo mejor te resbalaste de la piedra donde estabas para que ibas al esporte. ¿Sabes qué? Corrí que regresa, sube esta llanta a tal parte y ya subiste la llanta. Ah, bueno, ya subí la llanta, la piedra que está aquí enfrente y ya te vuelves a ver dónde ibas a bajar o dónde ibas a subir la llanta y ya te vuelves a acumular sin necesidades del esporte. Por ejemplo, y algunas otras personas tienen la capacidad de ser muy observadores y se ubican y recuerdan dónde está la calabaza de su carro, la otra parte de su baja y todo eso. Ellos, la mayor parte de las operaciones de los espacios más complicados lo pueden hacer sin esporte. ¿Solo? Sí. Porque aparte de acuerdo a su carro, pues nosotros no. Sí, sí. Yo no me acuerdo o ya. Le da lo que ustedes quieran. Es que no sueltas el vaso, pues. No, pero mira. Ni lo soltaré. Es como que estás tomando. Mirna, no estoy tomando, Mirna. No, no, pero hay gente que tiene una linda que tiene una linda que tiene. Sí, porque un spotter te puede facilitar las cosas para que te inviertas o te puede echar a perder. te golpea. Las dos cosas. Sí. Si pasas, el spotter no te sirvió. Pero si no pasas para el spotter te quemó, pues, ¿no? Sí, tú la culpa. Tiene pretexto que se le culpa. No, que el spotter me dijo que para el otro lado y yo pensé que era para llegar. Mirna, te estimó, está volteado. A ver, Vicky, platícalos de tú, ahorita que estamos hablando de todo un poco, platícalos de tú volteada allá en la competencia que hacemos en el November Challenge. En el November Challenge. Es cierto, ya que terminamos la competencia, porque yo me tocó competir. Por cierto, esa playera es de ese enderante. es de ese enderante. Vamos a esperar las instrucciones del spotter tú o él o el que haya sido. Hice el primer intento. Una pared, era una pared como de, ¿qué te gusta? Dos metros. Dos metros. Dos metros. Dos metros. Se regresó, se apagó, lo prendí. No, no, yo veo los videos, veo el video, veo el video, yo digo, mi error fue que no lo volví a poner pertenicular la pared. Se lo acomodó. Lo he torcido. Lo dejé sesgado, ¿verdad? Es por eso cuando el carro quiere trepar ahí, se la ve y se la ve. ¿Cuántas vueltas? Dos vueltas, nada más. ¿Toma? 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 Dos vueltas completas, ¿sí, no? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Se volteó el carro? Se volteó el carro. ¿El piloto? El piloto no. El piloto se volteó un poco aquí la llave izquierda. Nada más. Nada más. A mí me mortificaba mucho porque iba conmigo al hijo de Andrés Castro del licenciado Andrés Castro que es un buen amigo y un compañero pero estuvo terco él y yo le decía hijo, cuando pases esa pared ahí de ahí te subes y seguimos la ruta seguimos el circuito. No, no, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y no, llegó el licenciado. Ángale, Mickey. Mira, tú tienes mucha experiencia. Y tómate experiencia. En 40 años, en 40 años no te ha pasado nada. ¿Y fueron pasadas? Ya, iba Miguel, el Miguel Ortiz conmigo y el señor le bajó al carro y el señor le bajó al carro. Y el señor le bajó al carro. Ya fue, seguro que no iba a sacar manos ni piernas ni nada porque tenía que agarrar de pieza, que tenía que agarrar y no tenía que agarrar. Yo, es la única vez, soy honesto, es la única vez que me he puesto el cinturón. Sí, espalda volteada. Si no, el carro me hubiera salido y el carro me va a bajar. Porque realmente el tono que tiene no es un tono rígido, es un tono blanco. No, está entubado. Pero por más que sea entubado como es esto, si no hubiera... No, es que yo me salgo y el carro me ha amarrado. O pega con el tubo en la cabeza o algo. Entonces yo... O te sale por la ventana. Cuando salimos de la ruta, uno de los compañeros que falleció hace tres, cuatro meses, pues el rey, Eduardo Rivera, el rey, el rey yo, me dijo, entiendo, llévate este casco, me dijo. Ya que nos íbamos ahí, le dije, ¿sabes qué? Déjalo ahí en el depa. Ahí en la ferretería. Déjalo ahí en el depa. No lo ocupa. Cuando salía a hacer el circuito, hace que ya me terminó el evento, nomás lo hice por entrarle ahí. Le dieron en la inspección civil, le dijeron, oiga, el casco, le dieron y luego lo cogieron. Que si no, ni la llave te hubiera lastimado. Si, ni la llave, ni la llave. Nada. Te tumbaste ahí uno. Sí, la pura punta del... Muy animadita. No, pero todo, gracias a Dios, todo salió bien. El doctor, este, ¿cómo se llama? Cobarubias, ¿cómo se llama? No. Aquí anda, el coche, que también a mí me atendió. ¿De la chero que? Sí. ¿Alarcón? Alarcón. Fue el que me dio los primeros auxiles ahí, le sacaron del campo, y él llegó a Montapancillas, y luego le hablaron a Montapancillas, él me llevó a la clínica de Culiacar, y así nos voló a la medida, y aquí estamos. Y aquí estamos, gracias a Dios. Él es, bueno, es que estamos frente a una cámara, ¿no? Finalmente, él es Miguel Miki García. Sí. Entonces, es de los señores con más experiencia que el club. Con más tiempo, nada más. Y Dios y la suerte nos sigue dejando. Pues tú tienes 12 años, pues no tiene como 16, ¿cuánto tiene Miki? Igual, no te pongas a olvidar. ¿Para qué meternos? ¿Qué modelo es tu carro, Miki? Bueno, el papel de él dice que es 62. El guacho, un chip. Pero la carrocería viene correspondiendo porque los papeles, yo se los compré a una persona que... O sea, el doblado. Yo doblé, ¿cuál? Compraba vehículos decomisados en la frontera, en el bar, en el bar, y lo trajo. La carrocería, el carro dice que es 62. No hay formalidades, así que ni modo, no vale. Tu carro es modelo 54. Es lo que le corresponde a él. La carrocería es 54, los papeles clonados que tiene. ¿Y tú en qué modelo eres? Yo soy del 58. 58. Mi mujer se rosa porque digo, soy de la última generación de pendejas. Impresumido. Impresumido. Amparo. ¿Por qué tienes que ir a él? ¿No hay de eso? ¿Alguna toma? Claro. No, pero... No, no. No, no. No, no. Ya, si quieres, te lo casamos. Ya, que mandes a ver que estamos en ruta y mucha gente ya está desesperada, ya se quiere ir y demás. Pero nosotros aquí estamos platicando todavía como si tuviéramos todo el tiempo en el mundo. Que no importa. Hay muchos carros ya atorados todavía platicando. Yo a las 9 estoy aquí a Cuyacán porque voy a oficiar misa. A las 9 vas a dar misa. Misa de 9. Misa de 9. De 9 gente nomás. Y a todos los borrachos. ¿Esto no lo vayan a subir? Hay toda la azotana en el carro. Y el barajo también. Y la botella de tequila. Bueno, pues esta es la experiencia de... Muchas gracias. No, por cierto. Gracias a los camarones porque nos ayudaron aquí. Que en vez de andar ruteando y eso, pues aquí los tenemos. Aquí echándonos la mano un ratito. De mi papá, el gordo, que viene desde allá muy lejos porque no sabe ni cómo se llama su rancho. Y el chavo que terminó grabando, que no era él, pero terminó grabando. Pero bueno, esto es algo de un poquito de la experiencia de ellos, mi experiencia personal, de lo que hemos andado, que hemos vivido, o cómo empezaron y todo eso. Creo que más adelante, como estemos haciendo rutas, vamos a explicar un poquito más de qué no le contamos aquí o qué va a pasar más adelante. A lo mejor de platicar de qué sigue el siguiente mes, de qué ruta sigue, qué podemos ver, qué pueden esperar, todo eso. Por lo pronto, dejen comentarios. Dejen me gusta o no me gustan comentarios. De qué les gustaría. ¿Sabes qué? A mí me gusta el tema del crawler. Hablen a lo mejor de las modificaciones de un carro. O sea, qué se ocupa a lo mejor para modificar un crawler con llantas grandes. O si realmente se ocupa un carro con llantas grandes, cositas así, no sé, lo que ocupen. Aquí tengo a los expertos que ellos, como les digo, pues tienen muchos años aquí. Yo soy nuevo, se puede decir que un 5 años apenas yo soy nuevo en este rollo. Que esperemos que les guste, que compartan, se suscriban, no se suscriban, me gusta, no me gusta. Ustedes saben qué rollo. Por lo pronto, vamos a ver qué show. Fuga. 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 Fuga.